La Laguna de Urcos Y en el momento que mueven la piedra empieza a salir agua y más agua y más agua hasta que se inunda toda el área. Dicen que todas las noches a las 12 salen dos toros encadenados buscando víctimas cercanas para arrastrar a la laguna. La Laguna de Urcos La Laguna de Urcos